El año de costalero bajo de la Virgen, va a ir delante, el santo rústico, ojalá que la Virgen se tenga 15 años, el santo rústico es poco de su est loses con leaving a ganar a ganar al ser tras con la virgen. Sebie el santo rústico con la virgen. El santo rústico es muy como un pequeño terrorista para ganar la esquina de ganar. El santo rústico es muy como un fandom humano, Aplausos 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamosla de siempre! ¡Ayudamos al compañero ganándoles siempre! ¡Gracias! ¡Vamosla a la bruta ahí porque lo coloco! ¡Gracias! 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 ¡Venga de frente! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡No se tira nunca la vida! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!